¿Qué tal amigos de YouTube? Estamos aquí para traerles un nuevo juego llamado Blocks Y a ver, para este juego tenemos 4 formas de jugar, Clayseat, Casual, Arcade y Gamebot Vamos a probar en Clayseat, clásico Y por ejemplo acá ya tenemos unos personajes sacados, vamos a probar con... bueno con ese Pero bueno, vamos a empezar acá Entonces cuando nos movemos empiezan a caer esos bloques Y tenemos que esquivarlos, y cada derecha por ejemplo tiene... ¿Vean eso? Tiene su forma de esquivar, casi me cae Vamos a jugar No me caen, no me caen, no me dan Juegos son su... Yo me los esquivo como si nada Así por ejemplo arriba a la derecha Dice cuántos metros voy subiendo Y después en un rato se va a acelerar un poco Ya ves, y se está acelerando, me voy a caer Y puedo hacer doble, salto 1, 2, 1, 2, ay mamá casi me cae 1, 2, ah, perdí Ya, bueno en el modo de casual Si no me equivoco A ver, vamos a jugar con el mismo Nos dan 3 vidas Ya ven, nos dan 3 vidas Y es lo mismo Por ejemplo, jugamos Morimos Y... Escogemos donde Revivir Y seguimos continuando Claro que acá hay más Ventaja para sacar más Altura, por así decirlo Y nada Es... Es adictivo este juego Es como Tetris Pero no Tetris O sea, tienes que esquivar Y... Bueno Mi récord creo que ha sido de 200 No muy bien Pero... Bueno Después... Hablo ahí No tengo que saltar Tengo que esperar A que caigan estos bloques feos ¿Ves? No me dan para subir No me inquiren Ahí está Que pro que soy Ahorita está así Muy fácil Ahí casi ya salto Y me cae Ahí está 108 metros Si llegamos A los 208 Yo sé que llegamos A los 200 Muere Muere Ahí está Ah Y como no pone nada Acá para que no salte Y ahí yo salto Hmm ¿Y ahora qué hago? Si no me mandan Para desaltar Miren ese saltito Muere 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 Ah no 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 Su salto me da mucha risa ahora haremos algo muy 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 suicida y dice así ay espérate ahora si desde acá saltamos saltamooos bueno 138 metros y bueno también tiene su tienda donde podemos comprar bueno este modo gameboy que lo descarga bueno que lo compre mejor y todos los personajes que no ven y lo compre y si les gusta este juego bueno descarguenselo y a disfrutar esto es todo amigos y ya volvemos otro día para mostrarles más aplicaciones adiós